Esta es mi medicación especial, para el churras, que sigue firme el millón, ya se la sabe compa, 4 veces otra mamá Con las matinas les vendo las veladoras, porque siempre me ha cuidado, pues está a mi lado, me acompaña a todas horas, guapo yo no me ha faltado Con las matinas les vendo las veladoras, porque siempre me ha cuidado, pues está a mi lado, me acompaña a todas horas, guapo yo no me ha faltado Salgo con las bendiciones encomendado a las matinas, que no me deja solo a mi lado, siempre camina, saludos pa' la chica, todos los bugas locos Yo soy el churro, saca el millón, me reporta, o haciendo lo que quiero, hago lo que me gusta a mi Zumbando con la gringuita, saca por todo el país, soy mexicano y soy chingón Me la pela, vuelto en el tron, igual los 19 años, burlamos la migración Me vine acá para Texas, de Linares, Nuevo León, la neta estuvo cabrón, pero ya tenía la idea Sin miedo a nada, le brincamos la frontera, tengo con toda la gente que me rodea De los 14, los que a cárcelan navegan, yo soy el churro, en mi nombre es Jesús Cepeda Tengo en alta la bandera O a las matinas le vendo las veladoras Porque siempre me ha cuidado O está a mi lado, me acompaña a todas horas Guapo yo no me ha faltado O a las matinas le vendo las veladoras Porque siempre me ha cuidado O está a mi lado, me acompaña a todas horas Guapo yo no me ha faltado Nunca me ha faltado nada porque jalo Sin necesidad de andar en lo malo Y ando de este lado pero trabajando Juntando los verdes con esfuerzo me los gano No va a ser fácil el camino que he tomado Eso lo pensé cuando algo estaba cruzando Gracias a mi santa muerte que me hizo un paro De llegar con bien y cuidar siempre mis pasos De poco a poco a paso a paso lo logré Yo sé que es difícil llegar acá pero con mucho esfuerzo aquí me la rifé Bien motivados cuando vamos para el trabajo para ganarnos los días 100 A eso venimos aquí nada más y uno que otro gusto cumplir también Aquí sigo de pie, bien sobre el interés De ganarme el papel, los que son color verde Bien firme sobre la idea sin desperdiciar el tiempo Bien alto la bandera, México de donde vengo A la mañana le vendo las veladoras Porque siempre me ha cuidado O está a mi lado, me acompaña todas horas Guapo yo no me ha faltado O a la mañana le vendo las veladoras Porque siempre me ha cuidado O está a mi lado, me acompaña todas horas Guapo yo no me ha faltado Nunca me ha faltado nada porque jalo Sin necesidad de andar en lo malo Y ando de este lado pero trabajando Juntando los verdes con esfuerzo me los gano No va a ser fácil el camino que he tomado Eso lo pensé cuando el río estaba cruzando Gracias a mi santa muerte que me hizo un paro De llegar con bien y cuidar siempre mis pasos Y que se la sabe compa O esta es una dedicación especial para el churras De los bugalocos Saludos manda para su primo Ángel Sánchez Que andan bien acoplados haciendo chingos de money Saludos manda para Amel Delgado Su carnalito Para el Brian Hernández de las Bugambillas Para el Cristian ML de Wala Que radica en Coahuila Saludos para Martínez Luna Baja hacia el 420 que anda rolando el toque Desde San Antonio, Texas Saludos para Cassandra Aguirre Que le ando zumbando aquel reino Juan García Saludos para el Sunrise de los bugalocos Que ahí anda rolando el bachón Entonces se la sabe con voy Saludos para el Oso Guzmán de Sabinas Coahuila Que anda zumbando en San Anto Para el Uribe en la Infona 4 Saludos para su carnal Agüendo y Cepeda Para Dante Aronja Ciel Para la Toña Que no falte el Edgar Especial dedicación de parte del churras Para toda la gente que está al apoyo con el Te perderá el Cash al Windown Cuatro veces o atrás más Te perderá el mouse Que no falte el antibiótico De la temperatura La toda la temperatura Te perderá elựa Gracias por ver el video.